Cuando la playa se inundó de luz y sol De cuando el mar con su rumbo habló de amor Cuando soñaba en el azul Fue realidad, este soñar llegaste tú Flor de un verano nuestro amor tal vez será Que una fatal brisa otoñar marchitará Fin de mi sueño de ilusión Y en esta playa raufragará de corazón Y seguirán igual arena y mar La playa en soledad se quedará El eco de tu voz se extinguirá Las huellas de los dos se borrarán Cuando en la playa nuevamente brille son Allí estaré y junto al mar recordaré Te evocaré la inmensidad De nuestro amor que me brindo felicidad Que nuestro amor que me brindo felicidad La playa en soledad